Cada dos años se renueva lo que es la comisión interna de ARCOR y bueno, esperando el apoyo de los compañeros el jueves que viene que va a haber, por supuesto, como siempre, elección en los tres turnos para elegir comisión interna que va a ser mandato 2016-2018. Los compañeros pedían la propuesta e hicimos también un recordatorio porque hay que tener memoria, ¿no es cierto?, a la hora de elegir estamos eligiendo nada más ni nada menos que a compañeros que nos van a representar durante dos años, que bueno, de alguna manera u otra influenciamos en lo que es la obra social y en la representatividad en cuanto a todos los logros de los compañeros, a la suspensión y a lo que pueda llegar a haber por medio de la planta. Y más allá de eso, yo creo que hay que evaluar también la planta es muy amplia, tiene muchos sectores con las dos naves de planta 1 y planta 2, pero cada sector ha atendido su mejoría durante lo largo del mandato de la lista azul, que ya van cuatro mandatos. Los terceros que se dejan ayudar, los ayudamos, así que bueno, influenciamos mucho en lo que es la fábrica y en las mejoras de Arcor Salto y como es una de las plantas más importantes, con los logros de este Arcor de acá se consiguen los logros de los Arcos a nivel nacional. No, bueno, nosotros estamos para seguir trabajando, ¿no?, para la gente, vamos a necesitar, nosotros somos nuevos, por ejemplo, yo lo por mí, ¿no?, soy nuevo en esto, pero bueno, tengo un grupo muy bueno que ya viene trabajando hace años, así que no, no, tratar de mejorar lo hecho, hay muchas propuestas para la gente, la fiesta de fin de año, la fiesta del Día del Niño, la fiesta del Hombre, o sea, va a haber varias cosas para la gente, así que bueno, vamos a necesitar un poquito de ello, ¿no?, que nos den un voto de confianza, más allá porque somos nuevos nosotros, ¿no? Esperamos que la gente nos apoye el 28, con el voto de confianza y que esto siga para adelante, seguir creciendo, somos un grupo nuevo y queremos mejorar y tirar ideas nuevas para el grupo nuevo. Y bueno, lo que, como dicen los chicos, queremos seguir trabajando, como vienen trabajando los chicos, poner lo mejor de nosotros, capacitarnos, seguir aprendiendo y bueno, las propuestas, como decían los chicos, son el viaje a Mar del Plata, la fiesta del Día del Niño, para el Hombre, la fiesta de fin de año, mejorar un poco en esas cosas y seguir trabajando de la misma manera que vienen trabajando los chicos. Yo de parte mía, me parece que es el tercer mandato que me compone una parte de lo que es el delegado, o sea, 20 años que estoy trabajando acá, me parece que hay algo positivo para lo que era gente nueva, abrir una puerta nueva en general, y la gente en general tiene que confiar en el trabajador. Seguir trabajando estos, tercer mandato para la gente y lo que es la lista azul que hace después del 2008, hace como 12 años que está, en general significa que seguir luchando para la gente, seguir trabajando para la gente, y en general la gente en general ve eso, de a poquito sumando, como viste, y la categoría en general es decir, conseguir algo, algo por lo posible dentro de lo que es la empresa, y bueno, posiblemente me parece que estos chicos nuevos dentro de lo que es el sindicato es una posibilidad buena, y más buena que posible para conseguir cosas a la gente. Ya hace 21 años que trabajo, y bueno, hace dos años que soy delegada, y bueno, seguir con los compañeros trabajando siempre para mejorar las cosas, y todo cambio es para mejor, así que siempre haciendo lo mejor posible. Muy bien.